¿Qué es el Distrito 2? Padece de servicios públicos municipales elementales, no tienen agua, no tienen luz, no tienen drenaje, alumbrado público tampoco y es un tema que no es de ahora, es un tema que tiene más de 12, 15 y 18, hasta 20 años en algunas. Tenemos zonas que sí son invasiones, pero la mayoría ya son zonas ejidales donde la gente ya ha estado trabajando con el ejidatario, ya ha estado incluso pagando también para que le regularicen, para que les pongan los servicios públicos municipales que son necesarios para su desarrollo. Aquí carecen lógicamente, no tienen agua, no tienen luz principalmente. Entonces vamos a trabajar en la próxima legislatura número 16 para darle a la gente primero la certeza en la tenencia de la tierra y luego por razones humanitarias que tengan el derecho que deben de tener al agua y a la luz principalmente. Soy Carlos Conde, Movimiento Auténtico Social, Distrito 2.